Este nuevo aerogel de celulosa es uno de los materiales sólidos más livianos y resistentes, pudiendo hacerse con él un barco que soporte casi 500 kg pesando sólo 500 gramos, poco útil cuando estuviera vacío y una ola lo lanzara a la estratosfera. Esta versión del aerogel se inspiró en las patas de insectos que caminan sobre el agua. El secreto de Jebus. Y tiene el don de absorber aceite sin hundirse, por lo que podría usarse para limpiar derrames en el mar.